Hay salida para el equipo del taladro, 0 a 0 está el partido en esta tarde gris del domingo donde un torneo que donde todavía no se destacan los grandes, se viene Salcedo, se viene Salcedo le pega por arriba, está el gol de Banfield Gol de Banfield Salcedo, casaca número 7, por encima de Torrico la pelota que hizo un globo y se mete Mans en el arco de San Lorenzo de Almagro a los 4 minutos y medio del segundo tiempo grita Banfield en la cancha de San Lorenzo, hay gol del taladro de visitante, le gana al campeón de América por 1 a 0 decíamos, 4 minutos y medio, Banfield 1, San Lorenzo 0 que pelota de distracción de la defensa de San Lorenzo un pelotazo largo, pero muy largo durmieron especialmente Kahneman y Salcedo anticipó a todos y la tiró por arriba una jugada de distracción imperdonable para este equipo con experiencia ya a esta altura de los acontecimientos Gana Banfield porque aprovechó esta llegada 1 a 0 Previniendo, empresa privada de seguridad, vigilancia de investigaciones, custodia y protección www.previniendo.com Hotel Las Lajas Hotel Las Lajas ideal para su reunión de trabajo Gran salón de convenciones Hotel Las Lajas en Barrio Costa Azul y Villa Carlos Paz en Córdoba www.laslajashotel.com.ar Gol de Banfield Cazares Le pegó de afuera, de tres cuartos de la cancha, remate al arco, rebotura el travesario Y gol de Banfield El segundo gol, golazo de Banfield Golazo del Moreno Que había tenido un buen partido y que probó larga distancia Cierra el partido Banfield Ante un San Lorenzo Que todavía se ha quedado pensando En la Copa Libertadores de América Tendrá que replantear mucho porque Vamos a tener que pelear este campeonato también Segundo gol de Banfield Banfield 2 a Lorenzo Cero ¡Qué golazo hizo el negro! ¡Qué golazo hizo Cazares! En un contraataque de los que salían con frecuencia Porque Banfield, metido atrás, aprovechaba la desesperación de San Lorenzo Cazares aclavó en el ángulo superior derecho Teto Rico Y hizo delirar al banco de suplentes de Banfield Que encuentra el 2 a 0 Me parece que Banfield jugó con la impotencia Y la desesperación de San Lorenzo en el segundo tiempo Capitaliza su tranquilidad Y se lleva una victoria Después vamos a ver si merecido o no al sur